Nosotros el año pasado aprobamos una ordenanza donde, bueno, por supuesto, hasta que ellos no hagan la reglamentación, ellos no van a poder circular. Pero sí, en primer lugar, quisiera exponerme de esta manera, no es el camino para nada, porque, bueno, hay que almoharse, lo decía hoy el intendente, nos tenemos que amoldar a todos los cambios que amerita la misma sociedad, y el Uber es una realidad, solamente que pedimos nosotros, como un ente que regula, que se vea la manera, vamos, estamos trabajando, el intendente nos habló para trabajar en ver la reglamentación de este tipo de sistemas que también lo pide la sociedad. O sea, como está actualmente, no puede funcionar Uber, tiene que regular. Tiene que regular, no puede funcionar en este momento ninguna aplicación. Primero hay que regularlo, pero estamos para eso. Es decir, la idea es esa, no es el camino a la bienesía, eso nosotros no estamos de acuerdo, bueno, el intendente lo expresó en sus redes sociales ese mismo día, y estamos igual de la misma manera.